Hola, holi, 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 que tal, que tal, que tal, como estáis, como estáis, como estáis, super, super, super bien Bueno, en el video de hoy, como podéis ver, en el titulo traigo 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 triggers nuevos Que os harán dormir Bueno, digo que son nuevos, siempre y cuando no hayáis estado por Tik Tok, si habéis estado por Tik Tok, semi nuevos Porque bueno, hice un unboxing por allí, entonces pues muchos ya los habréis visto Pero bueno, aún así, espero que os guste mucho, 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 mucho el video Y que os relajalo mucho, 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 mucho Y ahora sí, el primer trigger que voy a sacar Que a ver, muchos diréis, guau, pero este sonido que lo habías hecho antes, sí Pero las pelotitas son nuevas y las quería probar como iban con el tresdío Porque las otras, todas, las que tenía, pues ya no están, ya no están entre nosotros Así que tuve que comprar y compré estas dos Esta, es que la tengo con un plástico encima de la mesa Porque como tengo gatos, eh, quiero que se llenen de pelos lo mínimo posible Y pues bueno, la tenía en un plastiquito Esta de aquí que me pareció súper mona, que es como una fresita Y estas dos, que bueno, son parecidas a las que ya tenía Pero esta es muy fácil de espachurrar Y esta en cambio es ultra dura Y no sé si lo apreciáis, pero va como más a... No sé, las pelotitas creo que son como más gorditas Y no me acaba de gustar mucho Así, entonces por eso la quiero probar con el tresdío Porque si veo que tal, pues le quitaré la red Así que nada, vamos a ello Y a ver qué os parecen Voy a empezar por esta Yo creo que así suenan todas más o menos igual Que la diferencia está, pues a la hora de hacer el visual Que con esta Es mucho más difícil Tengo que hacer el doble esfuerzo Vamos a comparar a ver si suenan igual Es cosa mía O suenan diferente Esta la escucho como más líquida No sé cómo explicarlo Me explico Bueno, no sé Igual es cosa mía, eh Pero Esta es mucho más fácil de espachurrar Como podéis ver Sale mucho más fácil las bolitas Si os gustan los visuales Pues creo que con esta Quedan súper bien Es más fácil de espachurrar ¿En es decir me the concern Yo creo que a la gente A la gente Tengo que hacer Porque yo creo que Tengo que hacer Con esta Es mucho más fácil de hacer Es que va a hacer Es demasiado Es mejor No sé Es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, suena más o menos, yo creo que esta es más para poner aquí Suena muy parecido a un porco de ser igual, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 tocadita 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 Bueno, espero que os haya gustado, aunque haya sido un poquito fail No os preocupéis si os gustan los visuales, que luego tengo otro trigger, otro objeto, no sé cómo llamarlos Que os va a encantar también Vale, pues el siguiente objeto Estos cepillitos Voy a coger estos dos Oh my gosh Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! Ya veréis qué os parece Yo creo que estos también sonarán muy bien con el Blue Yeti Incluso creo que sonarán mejor que con el 3D ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a seguir con otro sonido Y ya solo nos quedan dos Creo, si no me he descontado, pero creo que solo quedan dos Vale, a ver, os explico En TikTok ya lo dije, pero compré varios slimes Porque quería hacer un vídeo solo de slimes Pero bueno, claro, al final Por mucho vídeo que quiera hacer Tengo tres tipos de slimes Con diferentes colores Entonces mi cabeza ha pensado Para un vídeo entero, no sé si te da Así que directamente lo he puesto en este vídeo Y a ver cómo suenan, es la primera vez que los voy a hacer O sea, que los voy a usar Y no sé cómo van a sonar Este lo voy a guardar para el final Porque justamente es el que más curiosidad me da Así que lo mejor, que yo creo que es lo mejor Va a ser para el final Voy a empezar con este Que a ver, lo voy a acercar No sé si se aprecia Tiene aquí Esas virutitas Pero no solo venía con Esas virutitas Venía con Estas cositas A ver, mira Así A ver si se ven Estoy esperando a que enfoque la cámara Que va un poco lento, creo Igual no enfoca Pero Sí, sí, ya está Ahí Estas virutitas Entonces Primero lo voy a hacer Sin esto Y luego Pues ya lo añado Estoy nerviosa A ver cómo se abre Así Huele bien Ay, 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 ya empezamos Es de los que es pegajoso Creo, no sé ¿Cuál es la sensación que me da? Pues hacía un montón de tiempo Que no usaba slime Ay, ay, que se parte Un segundo Esto Esto no Esto no va a ser buena idea Que no quiere salir Bueno Por lo menos se estira Un montón Ay, que no lo saco, eh Estoy teniendo Pequeños problemas Vale Salió Huele increíble Uy Lo de la tapa Lo ha quitado Pero así Del tirón Bueno, ni tan mal Se me ha quedado debajo Las uñas Eso lo odio Oye Estoy contenta Y encima huele bien A ver cuánto le dura el olor Bueno Ay, no sé Si ponerle las cosas esas o no También es cierto que me da un poco de miedo ponerlo aquí Pero bueno Vamos a ello Ay, no, no Se pega Se pega Estas cosas a mí me dan un miedo Que no puedo Estoy contenta Es cierto Que me esperaba Que por las bolitas estas Hiciese otro sonido Pero No me quejo Tampoco Voy a echarle esto Me da un poco de pena Pero vamos a ello A ver No sé dónde dejarlo Vamos A ver Que se vea Uy, espera Voy a ir por partes Porque creo que se me ha perdido una No sé por dónde Vale Creo que una se me ha caído al suelo Vale Bueno, no sé si se ve Pero las estoy echando A ver cómo quedan luego esto visualmente Bueno Queda así Que no se ven, vamos Se ven pero muy poquito No sé si A ver ¿Las veis? Voy a echarlas todas Y a ver qué pasa También lleva Uy, uy, uy Me ha venido arriba creo Espera, espera También lleva Como Bueno Dos piezas A ver si puedo sacarlo Se ha pegado Dos piezas así como grandes Pero también Para adentro Me siento como una niña pequeña Ahora mismo ¿Veis? Está ahí ¿Os gusta el sonido? Espero que sí Y no se pega en la mano Estoy flipando Lleva también como Una especie de Arándano Pues para adentro también Lo único malo es que se me ha pegado ahí Debajo de la uña Eso sí que me da rabia Pues ya están todas dentro Menos la que creo que se ha caído al suelo Te lo pongo en la cara 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 Mira vamos a hacerlo así A tu cara Pues la verdad que como todos tengan la calidad de este Vamos He triunfado Si queréis que os diga Bueno son de Shein Entonces bueno todo lo que estoy enseñando es de Shein Si queréis que os ponga los enlaces o algo así Pues dejadmelo en los comentarios Por si alguien que los quiere comprar Este me ha encantado Os lo juro Y es que encima Es lo que os digo No lo podéis oler Pero huele bien Bueno Voy a guardar ya este El segundo Es parecido Pero en lugar de llevar como las perlitas estas que llevaba el azul Lleva como unas esponjitas No sé si se ve Entonces en mi cabeza Debería sonar diferente Y posiblemente suene igual Posiblemente Pero mira Ya que ha venido una La cojo ¿Veis? Viene esto Uy Bueno La pongo ahí dentro Voy a tener otra pelea para sacarlo Posiblemente A ver Bueno Ha salido rapidísimo Ya soy una experta Me gusta una experta ya Suena diferente Vale a ver No me gusta tanto El otro me gustaba más Este es Este es de los que Estiraréis Y se partirá Ah pues no Hola Os juro que pensaba que se iba a partir Porque se me está quedando más Pegado También huele Hola También huele bien Porque huele tan bien ¿Ves? Este ya me lo he imaginado yo A ver Se estira Se estira Si vas poco a poco Si va muy rápido No me gusta Este no Oh que mala suerte Bueno Y las esponjas Pues yo pensaba que harían algún sonido especial Y no Me estoy quedando con este Si que me estoy quedando con trozos en la mano Pues os recomiendo más el azul Que por cierto El azul viene con uno rosa También Que si lo llevo a saber Este no lo pido Bueno en el micro creo que gana un poco ¿No? ¿Qué os parece? A ver si lo consigo enseñaros Se ve Ha cogido la forma de la oreja Es que creo que no se ve Este no Ahora que lo intento estirar Se acaba partiendo Bueno De momento Si os tengo que recomendar Os recomiendo más El otro Pero bueno Si os gustan este tipo Que Así que Es que La esponja ¿Para qué sirve? Alguien me lo puede explicar En comentarios Para qué sirve esto No lo entiendo Y ahora viene El que para mi Es la joya de la corona Y lo pedí tanto En este verde Bueno No sé si se ve Así mejor Como En rosa Pero hoy voy a abrir el verde La verdad es que He cogido el verde Por cambiar un poco Los colores Estoy emocionada No sé Me da mucha curiosidad Por favor Que no sea un fail Lo suplico Visualmente Es precioso No sé A ver si se ve Parece como un algodón De azúcar O no sé Bueno Eso Me lo esperaba La textura Súper diferente Hola Uy uy Me parece que va a ser un fail A ver Caes así No caes así He cogido solo un cacho No lo he cogido entero A ver Que estoy Bueno De sonido Me gusta Es Diferente Se parte Nada que ver Con la foto Que Que venía Que te los tiraban así Que pena Tío En el que más Esperanzas tenía Mirad Me da pena Pero bueno Estoy contenta Porque el sonido Por lo menos Es diferente Bueno Voy a intentar Mezclarlo todo Y mira Oye A ver Que pasa Ya que lo tengo Pues Pues lo intento Mezclar todo Bueno Ya lo he juntado Todo He estado intentando He estado intentando Como Masajearlo Mucho Para ver si así Pues conseguía Estirarlo Pero es que ya podéis ver Que no Así que bueno Voy a hacer sonidos Porque a ver Es cierto que este sonido Me gusta No sé a vosotros Visualmente en verdad Es monísimo Porque si hago así Mira Parece una nube O sea Es que no se aprecia En verdad En la cámara Creo Pero tiene textura Así como de nube No sé Cómo explicarlo Bueno Espero que el sonido Por lo menos Me guste igual Es que no se aprecia Ah, que no lo he dicho Una cosa que creo que no lo he dicho Que tiene buena también Es que huele bien O sea, en eso pleno Huelen bien Es que hay una A mi No sé si os pasa Pero yo soy una persona que Los olores me afectan mucho Cualquier olor malo Lo paso fatal Y según como sea el olor Me dan arcadas O sea, horrible Entonces He tenido slimes Que olían Fatal Y se agradece mucho Que huelan bien Porque al menos Ya que lo estás trasteando Con las manos Dices, bueno Por lo menos no huele Alquitrán No sé Bueno Siento que el vídeo Está siendo un poco Raro Espero De verdad De corazón Que os relaje Un poquito Un poquito Un poquito Y que os esté gustando Es cierto Que he dejado El mejor Para el final O a mi parecer Es el mejor Para el final Entonces Bueno Es esto Es para hacer visuales Obviamente Igual Si no lo habéis visto Nunca en ningún otro vídeo Diréis ¿Qué es esto? Pues la gracia Que tiene esto Que por cierto Esto es un palillo Para comida china Bueno Pues La gracia Que tiene Es que tiene luz Y de muchos colores Así que bueno Voy a hacer visuales Voy a hacer un breve Focus on me A ver como me sale Y tengo en mente Con esto Hacer más Focus on me Y cosas así Voy a aflojar un poquito La luz Para que se vea mejor Creo que ahora ya Se aprecia un poquito más Aunque depende del color También creo Bueno Tampoco es que tenga una luz Súper fuerte Pero bueno Vale Pues voy a escoger El rosa El que más me gusta Y tú Vas a seguirlo Solo hay una condición Si deja de ser Rosa Tendrás que Mirar mi nariz Ahora no Ahora no puedes Ahora tienes que Seguir al palito rosa Sigla 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 Ya no es rosa Tienes que mirar mi nariz Mira mi nariz Mi nariz Mi nariz No puedes mirar el palito No puedes mirar el palito No puedes mirar el palito Solo mi nariz ¿De qué color es el pelito ahora? Sin mirarlo, sin mirarlo, sin mirarlo Muy bien, muy bien Ah, vuelve a ser rosa Aunque no lo parezca Pero sí, es rosa Es lo que es un rosa más fucsia Vuelve a mirar el pelito Sigue el pelito, sigue el pelito 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 Ups, vuelve a mirar mi nariz Mi nariz, mi nariz Solo puedes mirar mi nariz Pero decirme ¿De qué color es ahora? Sin mirar el pelito Sin mirarlo, sin mirarlo, sin mirarlo Solo puedes mirar mi nariz Aquí Haz de mirar aquí El pelito no, el pelito no, el pelito no También he visto videos Con esto de una chica Ay, ¿cómo se llama? Soy malísima para los nombres Bueno, la buscaré y lo dejaré abajo en la descripción Espero encontrarla Porque es cierto que me salieron videos randoms en TikTok de ella Y fue ahí donde vi este objeto y dije Oh, qué chulo Entonces si la encuentro os lo diré Pero lo que decía Que también vi esos videos de esa chica que molaban un montón Porque ella hacía como si te escaneara Y hacía así No me acuerdo qué decía realmente Pero yo digo Es que no 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 es que Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Que os haya relajado mucho Y que os hayan gustado mucho los objetos nuevos Me gustaría saber cuál os ha gustado más Incluyendo también los slimes fails Si os han gustado pues también me lo decís Porque a ver, es cierto que de sonido no estaban mal del todo Era la textura lo que les fallaba más Pero bueno, espero que os haya gustado Que os hayan relajado, eso sobre todo Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós